Toma ajo, pero no cometas el mismo error que muchas personas cometen. Hola amigos y bienvenidos a Consejos Sanos. En este video hablaremos sobre los beneficios para tu salud de consumir ajo todos los días y también mencionaremos los errores comunes que la gente suele cometer al consumir el ajo. El primer error es el de tomar suplementos de ajo en lugar de comer ajo fresco. El ajo crudo ligeramente triturado tiene propiedades curativas que no se pueden encontrar en pastillas o cápsulas. Por ejemplo, el gas de fósforo que le da al ajo su olor desaparece cuando se seca, procesa o calienta, lo que hace que se pierdan los beneficios para la salud asociados con el ajo. Te recomendamos comer el ajo crudo para aprovechar al máximo sus propiedades. El segundo error amigos es el de no cuidar las bacterias intestinales mientras se sigue consumiendo comida chatarra, comida rápida y alimentos procesados tóxicos. Estos alimentos aumentan el daño oxidativo en el cuerpo, debilitando el sistema inmunológico y haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a patógenos como las bacterias y los virus. El intestino es la primera línea de defensa contra nuestros ataques, por lo que es importante que la mantengamos saludable al dar a nuestro cuerpo las bacterias buenas que necesita. Estas se encuentran en alimentos como el yogur griego, el kiwi, el ajo y muchos más. El tercer error es el de cocinar el ajo de manera incorrecta. El ingrediente activo del ajo llamado alicina se destruye con el calor, por lo que se recomienda agregar al ajo triturado durante los últimos 5 a 10 minutos de cocción para aprovechar al máximo sus beneficios. Déjanos tu like. El cuarto error amigos es el de no tomar ajo con el estómago vacío. Te explico por qué. El ajo ayuda a reducir la inflamación y contiene antioxidantes útiles para personas que sufren de ciertas infecciones intestinales e infecciones del colon. Te recomendamos tomar el ajo con el estómago vacío para permitir que la alicina se libere en los intestinos y haga su trabajo como bactericida, asesinando los virus, fungicidas y hasta gusanos. El quinto error es el de usar ajo precortado. El ajo pierde rápidamente su olor y sabor una vez que se corta, lo que hace que sea menos útil y que libere menos compuestos orgánicos de azufre y antioxidantes que son buenos para la salud de tu corazón. Te recomendamos usar dientes enteros y frescos de ajo para aprovechar al máximo sus beneficios. En resumen amigos, el ajo es un alimento saludable y beneficioso para el cuerpo si se consume adecuadamente. Es importante evitar los errores comunes al consumir ajo, como tomar suplementos en lugar de comer ajo fresco, no cuidar las bacterias intestinales, cocinar el ajo de manera incorrecta, no tomar ajo con el estómago vacío y usar ajo precortado. Siguiendo estos consejos, estaremos seguros de que podrás aprovechar al máximo los beneficios del ajo en tu salud. ¿Y ustedes consumen ajo todos los días? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. ¡Hasta pronto! Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Discarguen la aplicación FitGo.